Sería una tontería que me comiera segundos preciados en una larga introducción. Mejor, acompáñenme a conocer a Kiko Baez, que es un diseñador de los más exitosos en este momento. Bienvenido Kiko, ¿cómo estás? Un gusto, todo muy bien, gracias a Dios, gracias por tenernos aquí, gracias por el espacio. Hombre, qué gustazo y qué humildad la tuya, estaba viendo que traes prácticamente los zapatos embarrados de nubes, porque estás caminando ya en el cielo con las estrellas y estás mega aterrizado, felicidades por eso. No, gracias. Permítame el reconocimiento y platícame, diseñador de ropa, pero no de cualquier ropa. Sí, no, no de cualquier ropa, ahora sí que ropa especial, especial porque son para momentos icónicos, para momentos donde tenemos que hacer sentir como estrellas a personas grandes. Entonces, diseñador de ropa se podría decir, pero diseñador más de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si hay un cantante, dime uno de tus mejores clientes, el que más ropa te ha comprado. El que más ropa me ha comprado, digo, hay varios. Realmente del género urbano y también del deporte hemos trabajado con varios, como lo son Karol G, lo ha sido Faith, lo ha sido Maluma, Canelo, boxeador, Sech, J Balvin. Vamos a poner a Maluma como ejemplo. Te ha hecho un telefonazo, él, su manager, su gente, te pone en contacto y de repente ya estás de la nada en Miami, sentado enfrente de Maluma, ¿cómo estás Kiko? Y empieza la plática, ¿no? Sí. O a mí me gustaría que me diseñara y te empiezo a platicar, ¿qué? Pues realmente, o sea, obviamente hay diferentes artistas, ¿no? El caso de Maluma es más directo con el estilista, pero hay casos con artistas que es más directo con ellos, que es la gran mayoría y nos sentamos a platicar de todo menos de moda, de todo menos de moda. Pero ellos te platican, es que a mí me gustaría estar en el escenario proyectando, además de mi baile, algo de mi personalidad que tiene mucho que ver con la ropa. Sí, claro, claro, 100% que es. Entonces, por ejemplo, te dicen, fíjate que ahorita, no sé, Karol G te dice, estoy enamorada, pero quiero que se vea que además de enamorada sigo siendo una mujer líder. Claro. Y ahí empiezas tú a pensar, a maquinar en qué. Exacto. Pues ahora sí. Se llamaba a teléfono. Ahora sí que son muchas cosas, o sea, son muchas cosas. Lo primero que quieren demostrar, segundo, dónde, o sea, dependiendo del clima, cómo se visten ellos, los colores, los temas. Por ejemplo, el tema con Karol G, la última vez que trabajamos, trabajamos en el release de su álbum. Entonces, eran con los elementos de su álbum, con colores de su disco, con diferentes cosas que representara lo que es ella, representa también el proyecto y a la vez hacerla ver increíble, ¿no? Y tú te llevas tu hoja, escribe, tu libreta y ahí mismo haces un bosquejo o eso ya te lo llevas tú y en tu casa hacerle el amor a la musa de la creatividad. Esa es, esa es, realmente me lo llevo en la cabeza y yo soy, en el trabajo soy muy así, en el trabajo soy, me acuerdo de absolutamente todo lo que me dicen y a la vez en el mismo momento voy captando cosas, también apunto en el teléfono, no te voy a negar porque la mayoría del tiempo es como que hablas con el artista y a los 15 minutos ya está en el escenario y tú en un concierto de una o dos horas y tiende a olvidarse cosas, pero yo apunto lo clave, llegando a mi casa yo empiezo a diseñar. Y por ejemplo, si es un pantalón que le encantaría que se viera muy pegado, pero además que tenga, no sé, me imagino... Cristales Orovskis o un trabajo en arte en piel o... ¿Tú piensas en la cantidad de movimientos que hace en el escenario y que si se tira al piso hacer un movimiento medio raro? Sí, claro. ¿La ropa sigue siendo cómoda y no se le vaya a decir la chata? Se tiene que pensar en todo. ¿En todo? En todo, en todo, en comodidad, en el look, en lo que va a representar, en todo. Entonces realmente, pues sí se piensa en exactamente lo que me comentas, ¿no? Se piensa en qué tanto puedes tirar el pantalón, qué pegado puede ser, por X o Y razón, que pasan mil cosas, ¿no? Entonces de todo tenemos que estar... Quiere decir que para la gente que no lo sabe, porque a lo mejor nunca lo hayan pensado, cada paso que hace Karol G o Maluma o el que sea, te estás jugando la carrera si algo le pasa a la ropa. O si en algún momento se le descoce y, o sea, es un riesgo siempre, ¿no? Sí, es un riesgo, es un riesgo, pero digo, nosotros confiamos en nuestro trabajo y honestamente sabemos que todo puede pasar, todo puede pasar. Oye, y trabajar con un artista es una cosa, pero trabajar con un boxeador como el Canelo ya también te coloca en otra arena. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surge? Agarrar y decir, híjole, pues ahora viene el boxeador más famoso hoy por hoy del mundo. Sí, no. Y mexicano. Ahora sí que eso es gracias a las relaciones que se van uniendo puntos y terminamos con él y gracias a Dios hemos trabajado en varios proyectos, los cuales han sido súper importantes, tal como fue su chamarra de campeonato, que fue el primer proyecto que tuvimos con él. Y para mí ha sido un proyecto probablemente el más especial de los que hemos tenido, ¿no? Fue un momento icónico en el que significó más que solo una prenda, realmente era el significado de cuando él salía a la calle con esa chamarra, era prácticamente él sentirse campeón, ¿no? Obviamente es un diseño exclusivo, pero no va a faltar a alguien que lo ve en la calle y en chingues haga una especie como de copia. Sí. Barata, obviamente. Sí, oye. Pero lo empiezan a comercializar. ¿Te ha pasado con tus diseños? Me ha pasado, me ha pasado con uno que otro, pero digo... ¿Te halaga o te da coraje? Me halaga, honestamente me halaga. A mí me encanta eso, porque ya cuando la calle duplica lo que está haciendo es porque estás creando más que moda, ¿no? Estás creando una cultura, estás creando algo más grande y creo yo las veces que lo he visto en la calle a mí me gusta, realmente. Acabo de ver tu chamarra de la Virgen María que le diseñaste a Santa Fe Clan. Sí, para la pelea del Canelo. Para la pelea del Canelo. Y es un trabajo que ¿cuántas horas te llevó? Ese realmente fue rápido. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora sí que no sé si estamos revelando algo secreto, pero no sé, ni el mismo Santa Fe Clan sabía una semana antes que iba a salir con Canelo. Fue algo muy rápido, fue algo muy orgánico. Entonces a mí me hablaron un miércoles en la noche que lo ocupaban para el Saba, Las Vegas. ¿Y cómo viste que muchas de las cámaras se situaban en tu chamarra, en tu diseño? 100%. Y los cronistas de esta Death Dance, The Zone, empezaron a comentar acerca del diseño. En ese momento, ¿qué sientes cuando ya en una pelea de box, un rapero como Santa Fe Clan y de repente ya se empiezan a fijar en tu ropa? O sea, es muy poco común que eso suceda. Y sabes, yo no sabía que comentaron lo de The Zone. Yo no tenía ni idea porque honestamente yo estaba en la pelea, yo fui con ellos, pero se sintió otro nivel. Realmente fue de los sentimientos más bonitos que he tenido porque era un momento súper grande y la cámara estaba centrada. Nosotros veníamos a las pantallas y la cámara estaba centrada en la chamarra. Realmente estaba... ¿Cuándo vamos a ver diseños comerciales ya con tu firma, Kiko Báez, pero que ya vayamos, no sé, a una tienda? Dime una tienda que te guste y ahí esté tu chamarra, diferentes medidas, LM, Extra Large y no sé, ¿cuándo va a pasar eso? Diseños comerciales ya tenemos. Ya tienes tuyo. Realmente ya estamos sacando el comercial, o sea, nosotros ahorita el proyecto en el que estamos, obviamente está todo lo de los artistas y está todo que es algo que no le vamos a bajar, pero estamos apartando un poquito de tiempo para hacerlo comercial. Acabamos de sacar las primeras gorras que fueron todo un éxito, se fueron sold out en un minuto y medio. Vienen las camisetas ahora que son como estas, que viene ya al final de este mes, si os quiere. Vienen las chamarras también, nuestra línea comercial y todo eso se viene para las tiendas ya pronto. Estamos ahí en pláticas con varias tiendas importantes en Estados Unidos, las cuales pronto ya va a haber Báez en muchos lugares. Y también me imagino que aquí en México hay... Claro, 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 en México. De hecho, antes que Estados Unidos va a venir en México. Ah, chulada. Este monito que tú también lo diseñas, ¿o qué? ¿Quién es? Sí, este soy yo, este soy yo. De hecho, es como... Ni que era peso pluma y no te pares a peso pluma. No, 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 es como algo bien íntimo para mí este, porque a mí me lo regalaba un bragao, que son unos joyeros mexicanos y tiene las piezas con las que yo empecé. Realmente la espalda es la chamarra de Canelo. Ya. Y luego en esta manga es Nathanael Cano, cuando trabajé con él en el Festival Coachella, que fue Coachella del festival más importante del mundo y se puso una chamarra Báez. De la otra manga es la primera chamarra con la que yo trabajé con Karol G. Y los frentes es la chamarra del Choliceo, del concierto más importante de Huicini Yandel. Qué chulada. Que trabajé con ellos en Puerto Rico, luego Bles, y está el chapato de Grupo Firme de Canelo. ¿Y a quién te gustaría diseñarle? ¿A quién exclusivamente te gustaría? Que ya le echaste el ojo, pero todavía no te llama y tú le vas a hacer que de alguna u otra forma le llegue tu teléfono. Honestamente, yo, como está pasando todo ahorita, yo lo estoy dejando fluir. O sea, a mí no me gusta decir como tal a alguien, porque, o sea, yo te digo en confianza, a mí, mi top, yo trabajar con alguien era Huicini Yandel, Karol G, Fade. Y fueron nombres que, gracias a Dios, ya trabajamos. Y creo yo que si me pongo un límite, se hubiera acabado el sueño muy rápido. Entonces, realmente yo me dejo llevar, yo me dejo fluir. Y honestamente, lo que estamos haciendo ahorita, yo feliz. Diario llegan hombres nuevos, gracias a Dios, que mandan mensajes y que se van sumando, porque ya es como una bola de nieve, ¿no? Realmente ya cuando, ya con todo el movimiento que estamos trayendo, esta cultura, como yo le llamo, ya se están sumando muchos más que están interesados. Entonces, yo me estoy dejando llevar y estoy feliz por lo que pasa y estoy más que agradecido por toda la gente que yo soy fan con la que estamos trabajando, ¿no? Oye, obviamente nos podríamos aquí llevar horas platicando. Creo que tienes una beta impresionante de anécdotas, de historias. Tienes una plática muy a todo dar y podríamos estar mucho tiempo. Solo, digo, para invitarte y que quede la puerta abierta para otra ocasión, que me imagino la va a querer Alejandra. Ya no me va a tocar a mí, pero sería una chulada que regresaras a seguir platicando con nosotros. La última de las preguntas. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Uf, qué buena pregunta. Honestamente, yo me veo posicionado por la marca. O sea, no yo, pero la marca como tal. Que es toda mi familia, que es toda la gente que nos sigue. Y como te digo, o sea, la marca como tal, compitiendo con marcas enormes como lo son Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci. Yo me veo en cinco o diez años a ese nivel. Realmente ya abriendo nuestras propias tiendas en lugares importantes. Y creo que es muy posible. O sea, yo lo veo muy posible y estoy bien decidido a hacerlo porque, como te comentaba, ya hemos tenido pláticas con gente muy importante de la industria, de la moda, para empezar a echar a andar ese proyecto. Y igual, con todo el movimiento que estamos trayendo dentro de lo latino, es súper importante que todos estos artistas nos estén apoyando y la gente nos siga apoyando para llegar ahí. Gracias a Dios. Qué chulada. Y lo más interesante es que ni siquiera estudiaste diseño, ¿verdad? No, estudié Administración de Empresas. Al otro lado. Sí, en San Diego State University. Pero si Dios quería, ya vamos a estudiar diseño. Ah, sí, como ya pa' qué. Ya pa' qué. Que muchos dicen eso, pero realmente vamos a... Siempre hay un espacio para seguir aprendiendo, ¿no? Sí, siempre hay un espacio para seguir aprendiendo. Ya tienes lo empírico, ahora te falta nada más la parte técnica, lo literario, ¿no? Técnica, lo literario. Y creo yo que, como tal como dijiste, siempre hay un espacio para seguir aprendiendo. Y digo, qué mejor que seguir mejorando y seguir soñando. ¿No quieres pasar tus redes para que te sigan? Sí, claro que sí. Estamos en Instagram. El mío personal, como Kiko Baez. El de la marca está como exclusivo Baez. Igual en Facebook y en todos lados. Sígalo, por favor. Y paso a paso, sigan sintiéndose orgullosos de que un colega, un tijuanense, un paisano, un mexicano, la está rompiendo con madre y lo está haciendo a lo grande, como creo que muchos de nosotros desde chiquitos soñamos. Me imagino que tú soñaste en algún momento esto y ya lo estás acariciando, tu sueño. 100%. Y lo que falta. Estás bien joven. Te felicito, Kiko. Gracias. Y que no sea la última vez. Amén. Así va a ser. Regresamos contigo, Ale.